¡Suscríbete al canal! Y antes de que pasemos al unboxing quiero que vean pues el arbolito de navidad que pusimos por aquí de fondo para el canal Espero que les guste, va a estar aquí durante los últimos unboxing que hagamos del año porque ya estamos en el último mes del año Fechas decembrinas que se aproximan y pues que mejor que poner un arbolito por aquí y darle un look pues bastante coqueto al setup Pues sin más preámbulo y sin nada más que decir vamos a empezar a destapar, a unboxear, a revisar este bonito par que tenemos por aquí Y pues vamos a empezar a hablar que como conseguimos este gran par Pues este par bandita no lo compramos ni a reventa ni acudimos a una fila sino que este par lo ganamos en la página de sneakers, en la página de nike.com Pues la verdad tuvimos bastante suerte y pues aquí tenemos un par y no solo fue uno Tenemos dos pares porque la verdad es que un primo igual tuvo bastante suerte y pues aquí está son dos pares que nos ganamos en la app de sneakers Bueno ahorita es una página pero para otros países es una app entonces es en sneakers.com, en nike.com perdón Y pues ahí está el apartado de sneakers, ahí pueden revisar las fechas de lanzamiento de los pares por si no lo sabían Y pues bueno vamos a empezar a detallar cada una de estas partes tan bonitas porque lo tenemos a retail Y ya saben que comprar a retail es una hermosura Ok bandita pues para empezar ¿Quién no conoce a J Balvin? Todos hemos escuchado alguna canción de él, es un icono ahorita del reggaeton la verdad Posiciones top 1, etcétera, colaboraciones con tales artistas como el conejo Y el día de hoy colaboró con Jordan, con Nike y pues vean vamos a pasar a revisar todo esto Pues bueno bandita como pueden ver aquí tenemos la caja que regularmente es del Jordan 1 Pero esta vez viene con bastantes bastantes colores porque pues sabemos que a J Balvin así es A J Balvin le gustan mucho los colores, de hecho su último álbum se llama Colores Entonces vamos a empezar a destapar, veamos por ver por aquí en la caja Pero si viene algo bastante bonito Vamos a checar que cuando llega, cuando lo abrimos, tenemos este papel cubre polvos Que si se puede ver bien en la cámara contamos con tres diferentes logos Con un balón de básquet, con el logo de Jordan, el J Balvin, un trueno y el logo de J Balvin La carita esta con los rayitos La verdad es que esto le da un toque pues ya bastante bueno al par Ya que te llegue pues así con este tipo de detalles Pues creo que es lo que le hace más relevante al par Trae el papel cubre polvos que normalmente traen Y pues ahora si ya viene lo bonito, lo que todos estamos esperando Por lo que se, pues lo que todos quieren más que nada Pues aquí bandita está el Jordan 1 en colaboración con J Balvin Pues la verdad es un par bonito, vamos ahorita a detallar más cosas Pues vamos a empezar con lo que siempre trae, lo que normalmente traen los Jordan 1 Que son las extra agujetas, las extra laces Y pues como pueden ver tenemos unas negras de fábrica Tenemos unas color rosa, unas color perla y un color verde neón Que la verdad pues le va a ir bien al par Ya que son muchísimos colores como lo estamos viendo ahorita Y trae esto interesante que ahorita se cayeron Se adhieren al par Tienen esta como cosa aquí atrás De velcro Entonces pues ahorita vamos a ver donde van estas cosas Pues aquí está el par bandita Como pueden ver es un par llenísimo pero llenísimo de colores La verdad es que pues tú lo ves y dices wow 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 Cuántos colores en un par Una serie de colores muy bonitos que eligió pues J Balvin para el par Son muchos y muy llamativos Cuando te pongas esto todos seguramente te van a voltear a ver los pies Eso no cabe duda Vamos a pasar lo que vendría siendo el toe box Que como pueden ver tenemos por aquí la icónica punta con sus estrellas del Jordan 1 Y bueno vean tenemos la placa perforada que siempre vemos Con este tipo de recortes en el material que es del par Son recortes pues bastante extraños Pero que le dan su toque eso sí No voy a decir que se ve mal Le dan su toque al par Vemos que tenemos un tono de colores que va desde el azul marino Hasta el verde amarillo Vean tenemos ahí una escala así Un degradado Y bueno pues así vamos viéndolo en casi todo el par Ya que estamos por aquí cerca vamos a hablar de la lengüeta Vean está acá Están las laces que trae de fábrica las color negro La lengüeta que siempre sobresale de los Jordan 1 Está aquí plasmada claro que sí En un color tona rosado La verdad en la cámara no se está viendo muy bien Yo ahorita ya lo estoy viendo Pero es un rosa pastel Y que por los lados tenemos esta especie de esponja Que sobresale Que la hace aún más cómoda el par Y esto nos recuerda mucho a lo que hace Virgil Abloh O lo que hizo más bien en el Jordan 1 En los Jordan 1 que sacó Y por aquí por la parte de la punta La parte de arriba Justamente en medio centrado Tenemos el logo de Joveman En esta variación de verde a amarillo Y por la parte de atrás tenemos la carita El logo de J Balvin Que en el otro par bien invertido En lugar de estar enfrente al Joveman Trae enfrente la carita Y por la parte de atrás El Joveman La verdad es que estos pequeños detalles Como son la lengüeta Como vemos que de un lado está Pues el Joveman Y el otro lado del logo de J Balvin Es por lo que valen mucho la pena estos pares Y la verdad es que se están luciendo ya Con este tipo de materiales Ya que pues también el material que tenemos por aquí Y lo que tenemos en todo lo que usa el par Es una tipo mezclilla Un poco más delgada Que seguramente con el uso Y con el paso del rato Se va a desgastar Y creo que va a agarrar un tono mucho mejor Porque vean Por aquí tenemos los colores Entonces para mí esos colores son muy fuertes Siento que no van conmigo Yo soy de colores más neutros Pero se ven bien No se ven mal Entonces creo que con el paso del tiempo La verdad es que el par va a agarrar una tonalidad Pues un poco más oscura Un poco más desgastada Y ahí es donde todos van a querer el par Van a ver No voy a desgastar ahorita así como raspándolo o algo así Pero pues tal vez dentro de un rato Un año tal vez Pues el par con su uso se vea bastante bonito Como lo fue el Jordan 4 de Levi ¿Se acuerdan? Bueno o sea no hay comparación de mezclillas Pero pues algo así Les quiero explicar con el material Que tal vez se raspe O se vea un poco más osado Y se vea pues mucho mejor Ya que estamos viendo todo lo que resta del par Vamos a empezar con el talón Que vean Tenemos ahí la variación de azul marino Que por aquí tenemos a la mitad Tenemos esta parte Que es de cuero Tenemos estos picos Que vemos casi en todo el par Y en la parte de arriba Tenemos Creo que es la única parte Que viene de piel Porque la verdad Si se siente bastante dura Entonces esto podría ser Que es piel Color negro satinado Que le da un toque bastante bonito Ahí al color azul Y tenemos estos recortes En forma como de círculo Vean Y ya que vamos por acá Pues vamos a empezar a ver Lo de pues la primera parte Del panel del Jordan 1 Esta parte que vemos Que es lo que nos llama la atención Lo de bien el Sush Y esta parte que Está chida chida Bueno pues vamos a empezar Hablando por aquí Por la parte de arriba Ya que vean Por acá sigue esta parte De cuero negro satinado Que les decía En esta forma de círculos Y aquí ya tenemos Pues el conjunto De los demás colores Que vemos De la punta y del talón Que ya forman una especie De tie-dye Un degradado de colores Que va del azul al rojo Entonces pues son Bastante colores Muy fuertes Ya que por aquí Tenemos un naranja Un verde muy claro Y un rojo Que resalta en la parte Del medio Que la verdad Se ve bastante bien Y en la parte De aquí arriba Tenemos el Wings Este icónico logo Que han puesto En el Jordan 1 Y por aquí tenemos Pues el logo de Jordan Que está sellado Aquí en la mezclilla Contraste bastante bueno En el verde Que se va degradando Al amarillo Y tenemos de nuevo Estos recortes Forma de semicírculo Alrededor Y vamos a pasar Por aquí abajito Que vean Es esta parte Que les decía Que se quitan Este tipo de parchecitos Que vienen como en velcro Tu agarras el otro Se lo pones O agarras el que viene por aquí Que todo es la caeta J Balvin Y la verdad es que ya Pues ahí puedes ir combinando Porque ven que traemos los otros Los eran del baloncito Y del trueno Entonces ahí tu puedes ir combinando Con el que quieras Y pues eso está bastante padre Son detallitos Que valen muchísimo la pena Este par Como por ejemplo es este Pues ya que estamos aquí Vamos a empezar a hablar Del Sush Que a ti y a mi Nos está llamando muchísimo La atención Ya desde que Pues desde que Lo sacamos de la caja Y pues bueno Aquí lo que te está llamando La atención Son estos picos Que vemos aquí abajo Que están como así Deslumbrando Que está destellando Este par Está muy loco Está bastante bizarro El par Esa es la palabra Está bien loco el par Porque pues si son Muchísimos colores En un par Obviamente esto es Toda toda La esencia de J Balvin Sin dudar Y vean aquí en el Sush Tenemos unas costuras En color blanco Nada que le dan un toque Pero bastante brutal Para rematar este par Bandita No nos podemos olvidar De la suela Porque hay Jordan 1 Que la verdad La suela nada más La trae negra Pues blanca Etcétera Pero el día de hoy Se nos muestra Esta suela Veanla Es un color rosa Pastel Que esto creo que fue Lo que más me impresionó Del par Porque yo en fotos La había visto Así como Un rosa blanco Pero ya que la ves Aquí en persona Es un rosa Pastel fuerte De verdad Pero en la cámara Tampoco se ve Pero si es un rosa fuerte Entonces la verdad Esta suela está Impresionante Contrasta con todo Lo demás del par Como es mucho color Pues le ponemos Un tonito bonito Como lo hace ahí En la lengüeta Pues bandita Aquí está El unboxing Del día de hoy Espero que les haya gustado Demasiado La verdad es que es un par Pues bastante lleno De colores Que a mi en lo personal Pues ahí les va Una conclusión Porque la verdad Es que a mi no me gustó Del todo Para mi se me hacen Colores pues muy Muy llamativos O sea sé que uso Suaderas así Vean esta Es mucho tie dye Lo sé Los grateful son muy tie dye Pero en un par Si prefiero un color Pues neutro Ya tenemos una foto Ahí en Instagram Para que la vayan A likear A darle todo el amor Que si vale la pena Comprar el par Si Si eres fan de J Balvin Dátelo por supuesto Si eres fan del Jordan 1 Tal vez pues te cueste Un poco Como asimilar las cosas Pero créeme Que en persona Si es muy diferente Los materiales Si son buenos Muchos decían Que era de mala calidad Pero no Los materiales Están bonitos Son buenos Tienen mezclilla Claro que si Y como la vas a cuidar Pues ya saben Con Crepe Protect Pues la verdad Tu echas este sprite Por aquí A mi me ayudó bastante El otro día regué Tantito en el mio Este es el nuevo Vean Acá tengo el mio Aquí está Este ya está Usado Ya está pisado Se me cayó Hay tantito De algo Pero pues Gracias a Crepe Aquí le pusimos Un poco De este producto Que la verdad Es buenísimo De verdad Si quieren proteger Sus sneakers Crepe Protect Es la opción Y vamos a tener Tomas épicas Para que vean Un poco más A detalle Y ver como se ve Puesto Porque claro que si Tendremos el OnFit Que muchos me lo piden Y aquí lo tenemos Suscríbanse Denle like Y compartan el video Y no se olviden De activar la campanita Para que les llegue La notificación Cuando subamos Nuevo video Síganos en Instagram Están nuestras redes sociales En la descripción Y pues vamos a pasar A las tomas épicas Nos vemos En el próximo video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!